Soy Jessica Morales y compartiré contigo consejos, recomendaciones y tips para mejorar el manejo de tus finanzas personales. Las tarjetas de crédito te permiten realizar gastos extraordinarios, atender emergencias y hasta ahorrar tiempo y esfuerzo, porque puedes domiciliar a estas el pago de servicios básicos. Sin embargo, debes tener disciplina y responsabilidad al usarlas, porque de lo contrario terminarás pagando intereses de mora y tus finanzas personales podrían desajustarse. Si tienes una o varias tarjetas de crédito, debes llevar el registro de los gastos que estás realizando y saber exactamente cuál es la deuda con cada una. También debes tener claro cuál es la fecha de corte y la fecha de pago de las mismas. Lo ideal es usar las tarjetas de crédito entre esa fecha de corte y la fecha de pago, para extender el periodo de financiamiento y evitar la cancelación de intereses. Para que no te apliquen intereses de mora, debes cancelar el monto mínimo mensual, pero lo recomendable siempre es pagar más, así irás saldando la deuda y sobre todo evitarás que continúe creciendo. Recuerda que la tasa máxima para los créditos obtenidos a través de tarjeta es 29% y los intereses de mora están establecidos en 3% adicional. Evita acumular una deuda que luego no podrás pagar. Ten solo el número de tarjetas de crédito que realmente puedes manejar y procura no utilizarlas para atender gastos ordinarios o para comprar productos que no necesitas de verdad. Saca el mayor provecho a tu tarjeta y como ya te comentamos, esto se logra con disciplina y control.